Katarina, rusa, 25 años. Cuatro. Comí. ¿Cuánto? Veinte. Uno, dos, tres, cuatro, cinco... Cinco, seis, siete, ocho, nueve... No hay duda. La cámara de seguridad de la gasolinera lo ha grabado hace apenas una hora. Pues lo tenemos. Si pago con tarjeta lo tenemos. Es un picoleto. Pero de verdad. ¿Qué? No puede ser otra persona. Nombre y dos apellidos. Todo coincide. Y aparece asignado a la comandancia de Madrid. Está claro que usted va a ir a la cárcel. Le ruego, no se dirija a mi cliente sin mi presencia. He examinado sus documentos. Enhorabuena. Están ustedes muy bien informados. Podrán agradecérselo a... ¿cómo se dice? Confidente, ¿no? Vamos a comprobarlo. No, no. No hará falta. Yo acabo de hablar con el fiscal general. Y está de acuerdo conmigo. Así que, señor Elfa, sí. Y remad, mis muchachos. Esta noche, el mar se tendrá de rojo con la sangre de la ballena. Solo de ahí. Y la ballena es nuestra. No estoy dispuesta. No estoy dispuesta a ceder yo, Juan. El dolor os dice que rendéis más rápido. No importa ser. Os conseguiremos una mano tras la otra. Silencio, Mariano. ¿Qué quiere que le coloque? Un abono del Atlético de Madrid en el fondo sur. ¿Dónde el frente? Y te hago jefe de ventas. Y te hago jefe de ventas. Cuarenta y seis. Cuatro, seis. Cuatro, seis. ¡Bingo! Han cantado bingo. Han cantado bingo. Han cantado bingo. Helfo. Han cantado bingo. El abono del Atlético de Madrid. Han cantado bingo. Han cantado bingo.